Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing. Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música. Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis. Gracias. No me anden con la campana, que yo soy el campanero. Hoy que no me anden con la campana, que yo soy el campanero. No me anden con la campana, que yo soy el campanero. No me anden con la campana, que yo soy el campanero. No me anden con la campana, que yo soy el campanero. No me anden con la campana, que yo soy el campanero. No me anden con la campana, que yo soy el campanero. No me anden con la campana, que yo soy el campanero. No me anden con la campana, que yo soy el campanero. No me anden con la campana, que yo soy el campanero. No me anden con la campana, que yo soy el campanero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!